Y es la historia de cómo un simple taxista ganó la batalla contra el gigante de Samsung. Se sabe que los Chimebols son una de las personas más ricas de Corea y siempre se salen con la suya legalmente en el país. El 6 de marzo del 2007, Juan San Hi fue testigo de la muerte de su hija, Yumi, de 23 años. Esto en el asiento trasero de su taxi mientras conducía para llevarla al hospital, pues la llevaba para su tratamiento para el cáncer. Yumi había estado trabajando con Samsung Electronics durante 5 años hasta que la diagnosticaron con leucemia milogena aguda. Al recibir el diagnóstico, su padre se preguntó si esto había sido a causa de Samsung y trabajar en la fábrica. Pues trabajaba en una fábrica de semiconductores y recibió bleas con varios productos químicos. Juan San Hi se dio cuenta de que su enfermedad podía ser causada por el trabajo. Trató de pedir una compensación a la empresa, pero la despidieron repentinamente. Después del fallecimiento de Yumi, su padre se firmó a negar un acuerdo y la empresa falsificó documentos para decir que supuestamente Yumi nunca había trabajado en esa fábrica. Después de que su hija falleció, él insistió más en este tema. Y como él era un hombre de recursos limitados, él no tenía idea de dónde empezar la lucha. Empezó con el reclamo ante el servicio de bienestar y compensación de trabajadores de Corea del Sur. Eventualmente conoció a un activista que se llama Lee Young-ran, que también es abogado. Y los dos comenzaron una organización llamada Banolim. Y los dos empezaron a hacer protestas para luchar contra los trabajadores que habían trabajado en este tipo de campo de los semiconductores. Y al final se habían enfermado por este trabajo. La organización vio una derrota cuando el K-Comwell rechazó el reclamo de la compensación, pero Hwang San-ki y su gerente nunca renunciaron. Finalmente, en 2011, los tribunales de Corea fallaron a favor de los reclamos de la organización. Pero en lugar de pagar la compensación, Samsung contrató a la consultora en Virón para examinar los semiconductores de las instalaciones. La auditoría concluyó y dijeron que no había vínculo entre los semiconductores y las enfermedades de los trabajadores. Según estos informes, Samsung se negó a pagar a las familias en duelo. A pesar de la apelación de K-Comwell, los tribunales mantienen su decisión de fallar a favor de Banolim. Y Samsung finalmente cedió con un fondo de 100 mil millones de wands, que son aproximadamente 73.3 millones de dólares para este depósito. Sin embargo, la empresa seguía negando cualquier conexión entre sus materiales y las graves dolencias que enfrentaban sus trabajadores. En octubre del 2015, todos los manifestantes encabezados por Hwang San-ki organizaron una protesta pacífica afuera de la sede de Samsung, exigiendo que cambiaran su plan de compensación, ya que su organización vio esto como una oferta inaceptable. En comparación con lo que sufrieron las familias, esta protesta se prolongó durante mil días. Pero finalmente Samsung tuvo que ceder y Samsung y Banolim acordaron que Samsung pagaría 150 millones de wands, aproximadamente 114 mil dólares. Esto a cada uno de los trabajadores actuales y anteriores si se determina que tuvieron enfermedades a causa de este trabajo o a causa de trabajos con acercamiento de sustancias peligrosas. También el presidente de Samsung emitió una disculpa asegurando que Samsung había protegido adecuadamente a los trabajadores, entre comillas. Hwang San-ki después reveló que independientemente de la compensación económica, su único objetivo era que este tipo de incidentes no volvieran a ocurrir. Él dijo, Ninguna disculpa sería suficiente al considerar el engaño y la humillación que vivimos durante los últimos 11 años, el dolor del sufrimiento de enfermedades profesionales, el dolor de perder a los seres queridos. Hwang San-ki. Aunque su organización tuvo un éxito legal y moral, Samsung salió prácticamente impune, pues parece que estas ganancias no significaron unas pérdidas importantes para la compañía. Pues la compañía registró unas ganancias de 59.3 billones de wons a aproximadamente 45.2 mil millones de dólares. Y pues esta historia nos demostró que un simple taxista puede ganarle a la empresa o una de las empresas más grandes del planeta y posiblemente una de las más grandes de Corea del Sur. Lo que demuestra el coraje que tuvo, aunque hasta la fecha Samsung se niega a revelar todos los detalles acerca de las sustancias peligrosas con las que sus empleados trabajan. Y sabemos que en Corea del Sur los chaibols y estas empresas tan grandes representan un gran porcentaje para la economía del país. Así que obviamente los protegen a toda costa. Y no lo digo yo, lo dicen todas las noticias. Adiós y suscríbete para más videos como este.